Aquí está Paraguay señores, Miss Gran Paraguay, esta mujer que lo está haciendo increíble aquí en esta competencia de traje de baño lo hizo mejor que en la anterior, se veía bellísima, me lo dio todo, se veía que realmente salió a derrochar en ese escenario. Esta mujer me encanta, me encanta su look de cabello, ese cabello cortico le queda preciosísimo, siento que de pronto no ha andado como con el estilismo para que ella luzca más despampanante de lo que es, porque es una mujer que lo tiene todo también para poder llegar lejos en esta competencia. Durante estos días he visto una fiera en pasarela, he visto una mujer que realmente ha salido a entregarlo todo, me gusta Paraguay, me gusta cómo se está desenvolviendo, es una chica que puede estar muy fácilmente en el cuadro final, todo depende de ella, cómo se desenvuelva y cómo convenza al jurado de que ella puede ser una Miss Gran International.